La verdad es que ha sido un partido bastante trabajado y luchado. Ellos han jugado sus bases y creo que nosotros montamos el juego de ellos y en el juego de ellos pues ellos están experimentando eso y en la batalla ahí en su terreno nos han ganado. La verdad es que tenemos un partido medio controlado y es cierto que en la primera parte ellos se merecieron algo más. Pero bueno, tenemos que andar algo más listo y ver parar el partido, ver parar el ritmo, no ver los dejados que se quisieran y ver si nosotros los listos de la clase. Es que ni siquiera con uno más ha dado la sensación del equipo de ser mejor que con él, ¿no? No, la verdad es que parece que le expulsan a ellos y digo, bueno, a ver si ahora con uno más, pero qué va. Es que yo no sé si es furo, es que claro, balón bombeado, si hay unos a ver, en cuanto tú tocas, lo llevas a un lado, lo llevas a otro, sí se nota uno menos, porque a la hora de cubrir sí, pero si nos dedicamos a bombear balones es complicado. Yo creo que la cosa está bien, entrar en el juego de ellos. Y bueno, se pierde el segundo partido de la temporada y se frena en seco la buena racha del equipo, ¿no? Sí, bueno, la racha, bueno, a veces todo ha sido un deporte y a veces se gana, a veces se pierde y bueno, yo también firmo el perdido y enganchado otra vez la misma racha, perder y otra vez así, pues lo mismo, ganado de ahora tres seguidos. Y el ciclo, ¿no? Exactamente, seguir repitiendo el ciclo. De todas formas, ¿qué ha faltado hoy más? ¿Ambición o fe? La verdad es que no sabría decirte, yo creo que el equipo ha trabajado, lo ha dado todo, ha corrido, ha saltado y claro, aquí el partido sin más se ha decidido en dos iguales puntuales, sobre todo balones aéreos, porque ahí se va a hacer al club y el balón en vez de que para un lado cae para el otro y yo creo que ha sido un poco, sí, feo, suerte más bien. Tampoco éramos tan buenos antes ni tan malos ahora. No, claro, seguimos siendo el mismo equipo y nada, es que no es malo, esto es la tercera división y en cualquier campo te pueden ganar y en cualquier campo tú ganas. Y qué diferencia, ¿no? Con aquel 17 de mayo de 2009, ¿no? Con el ascenso, ¿no? ¿Se ha vuelto a repetir el mismo resultado, por cierto? Sí, bueno, la verdad es que sí, pero bueno, la verdad es que cualquier día con esto nos bastó y hoy teníamos que ver ganar para sacar algo y bueno, la verdad es que nos vamos un poco frustradillos por eso, pero nada, a pensar el domingo que dentro de tres días tenemos otro. Tú no estabas tan cansado porque no jugaste el domingo, pero ¿has visto cansancio en el resto de compañeros? No, la verdad es que yo creo que, bueno, puede, a ver, aunque tú no lo veas, puede decir que pase, pero ellos también jugaron el domingo, yo creo que es prácticamente el mismo equipo que jugaron, yo creo que nos escucha porque nosotros hemos tenido más rotaciones que ellos, en ese sentido, creo. Muy bien, muchas gracias.